Quiero mostrar la historia de una caleña que padeció COVID-19 y que se vio afectada gravemente en su movilidad, por eso ella quiere compartir su testimonio y que esto no le pase a más personas. Un paseo familiar de fin de año fue el inicio de la batalla que Natalie, su esposo y su madre tendrían que librar contra el coronavirus. Este día de aventura y celebración fue también el día en el que los tres se contagiaron. Rápidamente la mujer de 32 años vio como el COVID-19 la dejaba en defensa. Fiebres altas, el ahogo, la presión en el pecho, las defensas, reitero, se me ahogaron muchísimo, demasiado. Todo el sistema inmunológico comenzó a alterarse. Luego de 30 días de hospitalización y de luchar por su vida, Natalie ganó la batalla contra el COVID-19, pero pasó de estar patinando por las calles de su barrio a ya no poder ni siquiera ponerse en pie. Me afectó muchísimo los pies. Esperemos que la recuperación siga prosperando. Es lenta, pero ahí vamos, ya gracias a Dios me puedo parar porque mi esposo me bañaba. A mí me tenían que bañar, me tenían que ayudar a comer. El virus, que en su cuerpo se manifestó de manera agresiva, le afectó la tensión, el colesterol y hasta la memoria, pero también le permitió reflexionar sobre el valor de la vida y el peligro de esa enfermedad. Y que era por los malos cuidados, sí, realmente uno se confía por la ignorancia. Mientras la mujer continúa el proceso de recuperación de la mano de su familia, comparte su experiencia para que más personas no tengan que pasar por la difícil situación que padeció.